Esta es una nota de protesta para EpoColombia, ¿Cómo es posible que no me haya invitado a mí a degustar esas empanadas? Ahora con Uribe tú estás, yo entiendo, pero los jueces se iban a ensañar contigo. Ahora que la multa ya has pagado, y que toda Colombia fue testigo, de cómo saliste adelante hoy, recuerdo en el pasado lo que has sido. Te vimos dañando el transmilenio, después llorando con reproches en el juicio, te vimos ni eras celebrando y resiliente hoy llegando hasta aquí. Te vimos queratinas comerciando, y de las caras te burlándote hace días. Amiga, amiga, feliz yo te seguía hasta hoy. De siempre te apoyábamos nosotros, con tus noticias lloramos y reímos, pero Colombia tiene dueño y fue muy triste verte amigues del patrón. Si fuiste ñera pero no paraca, ya no te apoyo que tú seas tan malparida. Amiga, amiga, qué triste que invitaras al paraco a empanadas, qué dolor. Amiga, no me juzgues, amiga, se quebraron mi empresa o me quebraron a mí. ¡Me tocó, amiga, me tocó! Me alegra que mi vida te trasnoche, querido. Me crecen cada día las menciones, la fama. Pues bien o mal de mí están hablando, yo no sé francamente qué esperaban. De izquierda o de derecha yo no soy, soy sólo una empresaria que trabaja. Si he sido lo que fui, fue por dinero, sin sugar dadis a nadie pido permiso. Mucha barrera he superado y muy duro he trabajado yo hasta aquí. Si ayer me reuní con el paraco, querido Petro, vengale haciendo una cita. Amiga, amiga, lealizo el perro a Bolívar o a Roy. Dejemos de pelear entre nosotros, que si mamertos o tibios o paraquitos, este país es bien pequeño comparado con su polarización. Amiga, yo no entiendo lo que pasa, yo sólo quise vender muchas queratinas. Amiga, amiga. Y mientras todos hablan yo amanezco mucho más famosa hoy. Comprédme las queratinas, amiga, en San Victorino, baratas, baratas, amiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.